¡Alto! No haga el próximo pago de su auto. Team Nissan quiere comprar su vehículo. Team Nissan ha sido autorizado a pagarle a usted 20% sobre el valor de Blue Book en su auto. Queremos comprar toda marca y modelo. No importa si todavía tiene un préstamo. Team Nissan está dispuesto a darle 20% sobre el valor Kelly Blue Book. Su auto jamás volverá a valer lo que vale el día de hoy. Apresúrese a Team Nissan para que le hagan una oferta en el Oxnard Auto Center. Team Nissan quiere comprar su vehículo. Visite Team Nissan hoy mismo. ¡Gracias!